Obaichere, chango y lodo Obaichere, chango y lodo Obaichere, chango y lodo Obaichere Obaichere, chango y lodo Obaichere 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 Eh-eh, mon piste mi Eh-eh, eno ti temi Eh, amo ti agua de ton komo ti agua Y chakomo ti agua eh vamos ti agua Yang golarraparaba Yang golaramura ni Yang golarraparaba Yang golarumu la pi Y ch περι la marca好ca Eh que hay un ależa Debate a занar La guerra física Gracias por ver el video.